Música Tenemos aquí Humberto Parisi, entonces nos escribe Distrito Capital, Municipio Libertador. Tenemos presión de los propietarios en el centro comercial Caricuado para cortar el agua y la luz a los morosos. ¿Se aplica la ley de propiedad horizontal en los centros comerciales? Sí, lo primero Humberto es que sí, la ley de propiedad horizontal rige en aquellos centros comerciales o torres de oficinas o torres de consultorios médicos que estén bajo la competencia de la propiedad horizontal, pero se aplica igualito, igualito. Ahora, en este caso, la Junta de Condominio no puede cortar el agua, no puede cortar la electricidad de los morosos. En repetidas ocasiones, aquí en la sección de El Solidario, hemos orientado sobre qué se hace con los morosos. Y de hecho, hace unos minutos, bueno, la conversación, entender al moroso, después viene la cobranza transjudicial y puede venir la demanda por cobro de bolívares. Hay unos grados allí en la actividad que puede desarrollar la comunidad para que los morosos dejen de serlo. Pero lo que no podemos es cortarle los servicios o impedirle el uso, el disfrute de las áreas comunes. Eso no lo podemos hacer. Y si una Junta lo hace, Génesis, se está exponiendo a ser ella la demandada y a ser ella la que se pone al margen de la ley. Tú no te puedes poner al margen de la ley para decirle Génesis cumple con la ley. Claro, exactamente. Aquí tenemos otras interrogantes. Si nosotros, por ejemplo, si los propietarios afectados por filtraciones de otros vecinos, uno le puede cortar el sistema de agua o de luz. No, fíjate, en un caso extremo de que los vecinos no estén en Venezuela, por ejemplo. No, no, si están en este caso. Están en la propiedad. Ok. Están. Están aquí, no lo quieren arreglar y eso, de hecho, esto es una situación que se presenta y que se está presentando actualmente mucho, porque quizás las malas realizaciones, el tiempo, el deterioro de los... Génesis, la ley de propiedad horizontal es clarísima en eso. ¿Usted tiene la obligación de abrirle a las autoridades cuando desde su apartamento se está causando un daño un tercero? Es decir, que, por ejemplo, los apartamentos afectados podrían irse con algún policía, algún fiscal o con alguna autoridad para obligar. Claro, claro. Hay que ir al juez de paz, a la oficina de atención municipal o a la policía comunal, dependiendo. ¿Sabes que en cada estado, en cada municipio o la fiscalía municipal es distinto? Mi Condominio.com ahora en septiembre va a hacer una propuesta para unificar, se llama Sistema Nacional de Convivencia, para que sea más sencillo resolver los problemas. Pero sí tenemos la ley de propiedad horizontal en eso, es clarísima. Tú no puedes perjudicar a otro vecino y entonces negarte a que el plomero entre a tu vivienda para reparar la filtración que está generada en tu vivienda. Claro, porque ahí existen dos tipos de cosas. Uno, no quiero pagar porque no tengo dinero, por decir. Sí. Y está la otra que simplemente no quiero abrir tampoco porque ¿quiénes son ustedes para venir a invadir mi espacio? Entonces, no da ni presta la batea, es que se dice. Ni lava ni presta la batea. Mira, Génesis, allí hay dos cosas. Uno, su condición demorosa y dos, que tiene la obligación de permitir que la autoridad, que el profesional que tiene en sus manos resolver el problema, tenga ingreso al apartamento. Tiene la obligación de hacerlo. Entonces, en esta oportunidad, el llamado sería al vecino para que se vaya con una autoridad y que pueda... Sí, a los vecinos que tramiten esto ante una autoridad, ante un tercero que pueda poner orden en esta situación. Pero la ley está de su parte.